Bienvenido gente, nuevo video, siempre gasolero, en este caso un video especial, un video distinto Lo que vamos a hacer hoy es revelar un mito, si realmente lo que vamos a hacer funciona o no funciona De que manera, es muy sencillo y lo van a ver Que es lo que vamos a hacer ahora, esta vez le va a tocar al auto y ver si anda o no anda Bueno, lo que vamos a hacer hoy es revelar un mito ¿Cuál es el mito? Ustedes están viendo como están estas ópticas aquí Esta es la camioneta con que siempre viajamos nosotros y esta es la óptica Lo que vamos a hacer, que hemos visto en muchos videos y a ver si realmente funciona o no funciona Es, si con esto, con una simple pasta dental, en este caso colgate Un poco de agua, un trapo y papel Podemos realmente resaltar y volver a tomar otra vez brillo la óptica Realmente como ustedes están viendo está muy opaca obviamente por cuestiones del sol Los rayos ultravioleta hacen que la óptica quede de esta manera Lo que vamos a hacer nosotros, y hay que ver si realmente esto funciona o no O es todo un invento Si con estos elementos podemos realmente darle brillo a la óptica para que vuelva a estar como estaba antes Vamos a comprobar, a ver que pasa Lo primero que vamos a hacer es limpiar obviamente la óptica Igual el auto está limpio, pero vamos a pasar un trapito a la óptica El auto está afuera, entonces miren, un poco de tierra va a tener Bueno, vamos a limpiar la óptica de esta manera Vamos a secar la óptica con un papel, con cualquier papel de esto Y vamos a entrar a colocar la pasta dental Vamos a ver si realmente esto funciona o no funciona Me dijeron que en realidad lo más aconsejable es comprar esta pasta dental colgate Porque dice que es la que mejor anda, ¿no? Así que vamos a comprobarlo Bueno, vamos a entrar a colocar el electrifico de esta manera Vámonos ahí Vamos a ver que es lo que pasa, sale esto, ¿no? Si es verdad que anda, no anda Y vamos a entrar a En forma uniforme, en forma de redondelo Me dijeron que lo haga Y como ir puliendo sería la óptica con el electrifico Vamos a ver que pasa Dicen que por 5 minutos es lo que hay que hacer Hay que hacer esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como estamos viendo Hemos terminado de pulir Con esta pasta es de alrededor de 5 o 6 minutos aproximadamente Estuvimos puliendo la óptica Y lo que vamos a hacer ahora Es empezar a tirar agua Y comprobar realmente a ver Que resultado obtuvimos con esto Bueno gente, el resultado Evidentemente No es malo Como ustedes están viendo Ha mejorado bastante la óptica Pero me parece que le faltaría Un poco más de pulida Por lo menos en estos sectores Aquí arriba Donde no he llegado a pulir bien Le faltaría un poquito más Vamos a seguir dándole un poco más Y hacemos el final Como que van a notar que la pasta se va endureciendo Un poco Entonces por eso tiramos un poquito de agua Como para que corra En las partes de la punta Esto obviamente no se puede Hacer en círculo Por una cuestión de lugar Entonces pasamos fuertemente en los costados Bueno gente Creo que hemos terminado Este El resultado Aparentemente Si ha mejorado Porque se nota Que ha mejorado la óptica Como ustedes están viendo En la foto anterior A lo que era esta Se nota que la óptica ha mejorado No a un 100% Pero si le puedo decir Que ha mejorado A un 70 A un 60% La verdad Que ha revivido la óptica En algunas impurezas Que obviamente Son muy difíciles de sacar Por el tema del sol Funciona o no funciona Quedará a criterio de ustedes Si Si levanta Si levanta la óptica Si se ve mucho más clara La óptica De lo que estaba Sin duda Estaba toda veteada Como se ve acá Que se ve que le falta Un poco más Habría que darle un poquito más duro De este lado Sobre todo A estos sectores Acá en el medio no Quedó bastante Bastante bien Pero Si funciona No a un 100% No le va a quedar Una óptica Por ahí como ustedes ven En los videos Que le va a quedar 100% maravillosa Pero si Si Levanta bastante A lo que estaba Saca bastante La impureza De la que tenía la óptica Funciona Si A media No se crean Insisto Que van a tener Una óptica Brillante nueva Como por ahí Ven en algunos videos Me gustaría decir algo Con que pasta usamos La pasta que usamos Es una pasta Colgate En este caso Esta McFreck Que tiene cristales Refrescantes Supuestamente Estos cristales Son lo que hacen Que levante La impureza La óptica Si Es lo que dice No es cierto Es lo que dicen Bueno gente Y en esta óptica Vamos a probar Otra pasta dental Que no vamos a limpiar Como dijimos Para sacar alguna impureza Alguna tierrita Vamos a limpiar Como vimos En la otra óptica Usamos el colgate En este caso Que era como un gel Si Era como un gel Era más En este caso Lo que vamos a usar En esta óptica Es el colino Que ya es más Crema Parecería ¿No? Ustedes están viendo Como está acá arriba Vamos a ver Si realmente Vamos a echar el colino El otro día Como un gel Esto es más Dentrífico Es como realmente Vimos en los videos Que usan el blanco Entonces vamos a hacer ahora Con este blanco La prueba A ver Que es lo que pasa Si realmente Cambian algo Al ser uno gel Y al otro ser Más Dentrífico Más pasta Este es como Más pasta Vamos a ver Cuál es el cambio 5 minutos 6 minutos Lo que noto en este Es que Es mucho más Se desliza más rápido No se me traba el papel Como en el colgate Este colino Que es pasta Se desliza mucho más Más fácil Hay que ver Si el resultado es el mismo Mucho más fácil De manipular este colino Pasta blanca Un poco de agua Casi ni se traba Fíjense que mucho más Más fácil Bueno Vamos a empezar A quitar La pasta Y a poco Agua No tenemos un spray Así que tiramos Una botellita de agua Para que vaya Vaya corriendo Acabo de aclarar Que esta óptica Estaba Mucho mejor Que la del otro lado Pero vamos a notarlo Igual Si hay algún cambio O no En la parte Más que nada De arriba A mi me parece Que Me gustó Malcolino Me gustó Realidad más La pasta Dental común Y no con gel Ni con nada raro Se me hace Mucho más fácil Trabajarla Y me parece Que obtengo Mejores resultados Bueno Limpiamos la óptica Como se ven Está bien limpia Bien seca Sacaron todas Las impurezas Que había Estamos viendo La óptica Resultado De este lado Me parece Que Como dije La pasta Colinos Me parece Que es mucho más fácil De manipular Mucho más fácil De manejar En mi caso Creo que es Mucho más fácil El resultado Casi diría Que es un poquitito Más Mejor Esto Ha sacado Mucho más impureza Que del otro lado Mucho más impureza Que del otro lado Bueno gente Conclusión final De este lado Usamos esta pasta Colgate Que es como un gel Con cristales Refrescantes Como dice aquí Es como un gel Mucho más duro De manipular Como dije Cuesta más Se gastó más papel Se agarra más Y el resultado No es malo Pero Le doy Un Siete puntos Más o menos De lo que levantó La óptica No queda realmente Como dicen En los videos Vamos a pasar A la otra óptica En esta óptica Usamos la pasta Dental Colinos La más Común La más natural Realmente es una pasta No es un gel Si Es mucho más fácil Deslizar Se gasta mucho menos papel Mucho menos papel Y bueno Y el resultado Me parece que es Un poco mejor Un poco mejor Que la del otro lado Al ser una pasta Es más fácil deslizar Y ha sacado Mucho más impurezas Que la del otro lado De todas maneras El resultado De las dos ópticas Con cualquiera De las dos pastas Que estoy mostrando aquí No es para hacer propaganda Ninguna de las dos Con esta Colgate Gel Queda más o menos A un siete puntos Y con esta Colino Común Está a un punto Más arriba De ocho De todas maneras Quiero decirle algo Con ninguna De las dos pastas La óptica queda Como se ve en los videos Que relucen Quizás sean ópticas Mucho más nuevas Quizás haya un método Que nosotros No sabemos emplear Sería bueno Que ustedes lo digan Pero realmente No quedé El 100% Realmente Conforme Como pensé Que iba a quedar La óptica Mejoró Sí, mejoró Mejoró Del uno al diez Mejoró Un cuatro No llegó a ser Tan satisfactorio Como pensábamos Que iba a ser Sin dudas Los costos Una está a 170 pesos Y la otra está a alrededor De 100 pesos Los costos son distintos Pero me parece Que terminó ganando Colino En este sentido Pero insisto No queda realmente Como se ve en los videos Este es un video Que si querías ahorrar plata No mandar a pulir una óptica Lo podés hacer vos No queda al 100% Es para zafar Una realización técnica Para algo Sí, levanta un poco más la óptica Pero no queda realmente Como se ve en los videos Una óptica que brilla nueva Así que gente Era una manera de Ahorrar un poco de plata Seguimos en cuarentena Y tenemos que hacer el video Como sea Se nos ocurrió esto Una forma de ahorrar plata Somos gasoleros Por eso lo hicimos Nos vemos en el próximo video gente ¡Gracias!